No todos los proyectos evolucionan como uno quisiera y en este ejemplo vamos a ver cómo todo cambió en el último momento. ¿Queréis saber qué es lo que pasó? Muy buenas crackens y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marco Creativo. Hoy os traigo una presentación de marca, estrategia y logotipo para una agencia de estudiantes ubicada en Australia. Os pongo en situación, State Global es una agencia internacional de estudiantes que se encarga de ayudar y asesorar a estudiantes provenientes de otros países. En este caso esta agencia contrató nuestros servicios a través de un intermediario para actualizar su marca gráfica. Pues pensaban actualizar su página web y ya de paso pues cambiar su imagen. Y aunque esto es algo que veremos en la presentación, esta agencia se definía como una agencia muy cercana y con experiencia. Pero vamos a ver la presentación y cómo fuimos creando este nuevo universo gráfico. Empezamos siempre por la primera diapositiva de esta presentación donde únicamente se muestra el nombre del proyecto y en qué consiste en este caso Agencia Internacional de Estudiantes con sede en Australia. Como veis la presentación es de abril de 2019, hace algo más de un año que presentamos esta propuesta. Avanzamos con una pequeña introducción donde vemos la misión. La misión es qué es lo que hace Stay Global y para quién lo hace. En este caso definimos cuál es nuestra actividad en el mercado y a qué público vamos dirigidos. Añadiendo además nuestro valor diferencial. Stay Global es una agencia de servicios para jóvenes estudiantes que a través de la experiencia y el trato cercano quiere convertirse en referente mundial. Y una vez que tenemos la misión definida vamos a ver cuál es la visión. La visión en este caso es qué quiere conseguir Stay Global. En este caso definimos las metas que pretendemos conseguir en el futuro. Tienen que ser metas y objetivos que podamos alcanzar ya que nuestra propuesta tiene que tener un carácter motivador e inspirador. Y en este caso la visión de Stay Global es consolidar nuestra posición en Australia y además expandirse al resto del mercado mundial. A continuación nos vamos a centrar con el territorio de marca. En este caso vamos a definir la identidad de marca, definir qué quiere ser la marca para sus clientes y qué valores va a potenciar con su comunicación. En este caso nos vamos a basar en dos cualidades corporativas que provienen del briefing y que son dos cualidades muy importantes para la compañía. Por un lado tenemos la cercanía. En el briefing se hablaba de que la empresa era como una persona joven y atenta, que además era detallista y cuidadosa con los demás. Y además la experiencia y la profesionalidad era un elemento importante para Stay Global, pues contaban con 10 años de experiencia y con personal capacitado y cualificado para tal efecto. Así que el territorio lo vamos a definir como una agencia de estudiantes cercana y con experiencia. Porque en definitiva aúna esas cualidades corporativas que van a tener que comunicar en todos sus puntos de contacto. ¿Cómo vamos a conseguir comunicar la cercanía? Pues esto lo vamos a hacer a través de la empatía y la honestidad. Y es que en este punto hay que tener en cuenta cómo piensan nuestros clientes. Pero ojo, el perfil que va a hacer uso de estos servicios son los estudiantes. Pero el perfil que va a decidir al final la compra o no de estos servicios son los padres. Por lo tanto no podemos ser ni demasiado juveniles ni demasiado serios. Tiene que haber un equilibrio. Por otro lado tenemos la experiencia y la experiencia la vamos a transmitir a través del dinamismo y la eficiencia. Tiene que ser una marca que evolucione al ritmo que evoluciona la sociedad. Palabras como success o support van a ser palabras que van a ayudar a comunicar esa experiencia. Y para que este conjunto de elementos de comunicación mantengan la esencia y el objetivo claro, vamos a definir un arquetipo. Vamos a definir la personalidad de esta marca. Porque en este caso, en este proyecto, requería de definir esa personalidad. Y es que a través de la personalidad podemos diferenciarnos de la competencia. Porque así podremos conectar emocionalmente con nuestro público objetivo y que estos nos puedan reconocer. Y el arquetipo que hemos definido es el del cuidador. Puede parecer que todo esto es muy abstracto, pero no es así. Utilizando un arquetipo definimos el perfil que va a dar sustento a la marca. Es la forma en que la marca respira. En la que la marca resuelve y construye tanto a nivel visual como de comunicación, como de atención al cliente, como para la creación de futuros servicios o productos. Pero ¿cómo es el cuidador? Estas son las cualidades que definen este perfil. Es una figura que es sincera, familiar, honesta y alegre. Y además es entusiasta, audaz, vivaz, creativa y moderna. Y sí, estas son las cualidades que definen al cuidador. Y son las cualidades que encajan en este tipo de proyecto y en esos valores y conceptos que el cliente quería comunicar. Y vamos a pasar ahora con el color. Para definir el color nos vamos a basar en los colores del cuidador. Vamos a tener dos colores para esta marca. Por un lado vamos a tener un color que nos va a conectar con esa parte más familiar y cercana de la marca. Y por otro lado vamos a tener otro color que nos va a conectar con esa parte más juvenil, más dinámica y más creativa. Vamos a ver primero cuál es ese color cercano. Este color cercano es un color que es familiar, sincero y global. Y global es un valor que queremos resaltar porque es que ellos se llaman Stay Global. Y la parte global, la parte de ofrecer servicios a cualquier estudiante de cualquier parte del mundo era una parte también importante dentro de la propia construcción de la marca. Así que este color es el color azul, el color del cielo y el mar, el color de la confianza y la cercanía. Es un color familiar y sincero. Pero no cualquier azul. Queremos transmitir profundidad por el tema de la experiencia y la seriedad. Recordad que los perfiles que principalmente van a comprar estos servicios son los padres de los alumnos. Por lo tanto no hay que descuidar este valor, este carácter de seriedad y profesionalidad. Y aquí tenemos el azul final. Es un azul más oscuro. Conseguimos intensidad y además seriedad. Y el color que hemos seleccionado es el pantón 072U. Y ahora vamos a ver cuál sería ese color dinámico. El color dinámico tiene que ser un color juvenil, moderno y entusiasta. Pero para ver de dónde sacamos este color vamos a ver qué colores utiliza la competencia. Y para eso vamos a colocar el círculo cromático, analizamos cuáles son los colores de todos los logotipos de la competencia y detectamos que hay muchos naranjas y rojos. Por lo tanto nuestro color tiene que seguir siendo un color dinámico pero ligeramente diferente. Así que vamos a seleccionar un color ubicado en esta zona de aquí. Y este es el color que vamos a necesitar. Es un color que proviene del rojo pero que tiene un poco de violeta dando una tonalidad salmón que ya nos permite diferenciarnos del resto de marcas que sí utilizaban el rojo. Este sería el color definitivo. Es un color dinámico. Es un color juvenil y es moderno. El color que hemos seleccionado es el pantón 184U. Vamos a ver cómo funciona ahora ese contraste entre ambos colores. Ese contraste para esta dupla de color. Así vemos cómo contrasta. Vemos que contrasta muy bien sobre fondo azul o sobre el fondo salmón. Ya no es el típico rojo y azul y además generamos un efecto de vibración que lo hace más moderno y dinámico. Pues una vez que ya tenemos los colores que va a utilizar esta marca vamos a ver ahora la tipografía. Empezamos por esta O. Una O que es geométrica circular. Queríamos que la tipografía que íbamos a seleccionar para esta propuesta de marca tuviera esa característica. Que la O fuera totalmente circular para que nos recordara a esa forma geométrica del globo terráqueo. Es una tipografía construida a partir de formas básicas que hacen que su elegibilidad sea fácil de encajar y de asimilar. Es una tipografía limpia y minimalista y funciona tanto para titulares grandes como para textos más pequeños. Es una tipografía actual, es una tipografía moderna. Pero ¿qué tipografía es? ¿De qué tipografía estamos hablando? Estamos hablando de Helion. Helion es una tipografía de estilo internacional. Diseñada por Don y Sukma en el año 2018. Tipografía sin serifa de construcción geométrica con un contraste minimalista inspirada en Futura, Avantgarde o Avenir. Especial para crear marcas de carácter internacional. Esta es una tipografía con licencia que el cliente puede comprar en myphones.com por 152 euros. Es una tipografía que dispone de muchas variantes donde poder elegir a la hora de construir esos titulares y esos párrafos de texto. Vamos a pasar ahora a la propuesta de marca. En la propuesta nos vamos a basar en el siguiente concepto. Somos globales. Cuando pensamos en global, en el planeta Tierra, y también añadimos la figura del estudiante y de la educación, se nos vino a la cabeza el siguiente símbolo, el siguiente elemento gráfico que nos recordaba tanto al planeta tierra, a ese globo terráqueo, como a las escuelas, a los colegios. Y pensamos en este icono. El globo terráqueo presente en todos los colegios. Con este globo terráqueo vamos a representar globalidad. Y además nos parece que esta simbología es mucho más interesante porque puede dar mucho más juego a nivel constructivo. Lo que vamos a hacer es simplificar la forma y quedarnos con tres piezas dentro de la composición. Por un lado, la base, que es desde donde parte todo estudiante, su lugar de origen. Por otro lado, tenemos el mundo, que refleja las oportunidades de estudios a nivel mundial. Y por último, ese apóstrofe, que simboliza el éxito o la culminación de los estudios. Estas tres piezas no servían para dar paso al símbolo de State Global. Y lo que vamos a hacer para construir el símbolo es lo siguiente. Sustituir el globo terráqueo, el mundo, las oportunidades por la S, la inicial de State Global. Ahora las oportunidades y esa posibilidad de formación global te las ofrece State Global. Así es como quedaría el símbolo final. State Global es la oportunidad de estudiar fuera de tu lugar de origen y el apoyo que necesitas para conseguirlo, para llegar a ese éxito. Vamos ahora a ver y entender cómo hemos escrito el nombre y el porqué. Por un lado, tenemos la premisa de la cercanía. Este es uno de los pilares de State Global. Y para conectar con la cercanía, vamos a utilizar la escritura en caja baja o minúsculas. Anteriormente, el nombre estaba escrito en mayúsculas, otorgando un carácter más serio y formal a la construcción del logotipo. Así que lo que vamos a hacer es pasar esta escritura a minúsculas. De esta manera conseguimos que el nombre sea más cercano y amigable. Por otro lado, tenemos la premisa online. Los jóvenes se mueven en entornos online. El futuro y el presente ya es online. Así que lo que vamos a hacer es basarnos en la escritura de los dominios. Escribimos la web de State Global y de aquí nos quedamos con el nombre. Por lo tanto, vamos a eliminar el espacio que había entre State y Global y vamos a escribir la palabra como un todo. Pues una vez que ya tenemos el símbolo y el nombre de esta marca, vamos a ver ahora cuál sería el resultado. La marca. Pues el resultado de la marca sería de la siguiente forma. Tenemos el símbolo y State Global con ese tagline, International Student Agency. Una representación a caja o vertical y otra representación horizontal. Vamos a ver ahora cómo funciona la marca sobre fondos de color. Sobre fondos de color utilizaremos siempre la marca en monocolor. De esta forma mantendremos ese contraste y esa vibración en el resto de soportes corporativos. Tanto sobre fondo azul como sobre el fondo salmón. Y por supuesto, sin olvidar, la marca Responsive. Una marca que se puede adaptar a cualquier tipo de soportes. Pasamos de una marca más vertical a una marca horizontal. A una marca horizontal únicamente con el nombre y el tagline. A una marca únicamente con el nombre y por último únicamente el símbolo. Que esto se puede utilizar pues para un favicón o para un icono o para una pieza muy pequeña donde tengamos que colocar nuestra marca. Y por último vamos a ver las aplicaciones. Vamos a ver la parte donde respira la marca, donde se aplica la marca, donde se ve ese universo gráfico, cómo funciona y qué valores transmite. Empezamos por este recurso que nos parecía muy interesante. Cómo construir una escalera o unos niveles a partir del símbolo y generar ese efecto de Up Your Skills. De que Stay Global te ayuda a mejorar tus habilidades y a conseguir tus objetivos. En el estudio siempre nos encanta exprimir las propuestas al máximo. Es una forma de jugar, de recrearnos, de conseguir elementos que sean únicos y diferenciadores. Evidentemente habrán marcas que a lo mejor únicamente necesiten que el logotipo se aplique siempre de la misma manera. Pero a nosotros nos encanta jugar, nos encanta dar esas posibilidades porque así podemos conseguir diferenciarnos y crear elementos que sean únicos. Pero también construimos más mensajes como por ejemplo este. We support. ¿Os acordáis que durante la presentación os he dicho que iban a aparecer las palabras support y success? Porque eran dos palabras que conectaban con esa parte de experiencia, de profesionalidad que Stay Global quería comunicar. Pues bueno, utilizando este tipo de mensajes podemos ser cercanos, podemos ser dinámicos con esos colores, con esas formas geométricas, pero a la vez representar seriedad y profesionalidad. También podemos crear mensajes de este tipo como este Kalash donde generamos esos dos teléfonos a partir de dos partes de la propia S, del propio símbolo. Pero hay muchas más cosas que podemos conseguir a partir del símbolo y a partir de este estilo de comunicación. Como por ejemplo, Welcome to Sydney. Hemos generado a partir de piezas del símbolo el Opera House de Sydney. Ese símbolo de la ciudad que nos conecta y que además nos da la bienvenida como lo haría Stay Global. Pero no nos quedamos aquí porque seguimos construyendo más mensajes. De nuevo volvemos a sacar esa palabra de success, de éxito. Y cómo ese símbolo, esa base, se convierte en una escalera que nos da pie al éxito gracias a Stay Global. Y es que no podemos crear sin recrearnos. Y es que no podemos crear sin experimentar. Porque al final todo esto forma parte del juego. ¿Qué sería del diseño gráfico? ¿Qué sería del desarrollo de marcas si no nos podemos permitir estas licencias? Pues sería todo más monótono y aburrido. Y para eso tenemos que recurrir a este tipo de símbolos para recrearnos, para jugar, para crear elementos que sean más diferenciadores. Y pasamos a otra aplicación que a nosotros nos encanta. Es el tema de crear postales. ¿Por qué postales? Porque las postales, esa postal que el alumno tiene que coger, que tiene que rellenar y que tiene que enviar a sus familiares, a sus padres o a sus amigos, es un elemento que conecta con esa parte de cercanía, de humanidad, de hacer las cosas a mano. De tener ese elemento de conexión que nos conecte como personas. Que la marca pudiera tener unas postales que los alumnos pudieran coger para enviar una postal a sus familiares. Pasamos a las tarjetas de visita donde también se ve ese nivel, donde también se ve ese Up Your Skills de una manera gráfica a través del símbolo. Que esto también luego lo fuimos extrapolando a otros elementos como las carpetas. También añadimos este elemento de escalera o de niveles. Y luego esto se ve reflejado en toda la papelería corporativa. Y una vez que hemos visto los elementos de papelería, vamos a ver cómo funcionarían los elementos publicitarios. ¿Cómo funcionaría la publicidad de Stay Global? Pues en este caso os vamos a explicar cuál sería el sistema constructivo para crear este tipo de elementos más publicitarios. Partiríamos de esta construcción del logotipo. A partir de esta construcción generaríamos una retícula. Y esta retícula principalmente nos serviría, por un lado, para colocar una imagen que conecte con aquello que vamos a querer comunicar. Las imágenes deberían de ir a monocolor, a una tinta, para que los colores de la marca, ese salmón y ese azul siempre destacaran sobre la composición. Siempre fueran elementos que llamaran la atención sobre la composición. Y una vez que tenemos la fotografía seleccionada, colocaríamos el titular, el texto o una página web o aquello que quisiera la marca comunicar con este elemento publicitario. Finalmente quedaría un elemento de este tipo. Y esto nos viene genial porque a partir de una retícula, de una grilla, podemos construir el resto de elementos de publicidad. Y aquí tenemos un ejemplo donde también podemos ir jugando con imágenes, con titulares, colocando cada uno de los elementos en una posición distinta. Y esto también aporta dinamismo y modernidad a la composición. Y otro elemento que también queríamos compartir con el cliente era como nosotros entendíamos que debía ser la nueva página web de Stay Global. Porque si os fijáis, colocamos el menú con esta construcción vertical similar a esas líneas, a esa escalera que construíamos con el símbolo. Pues bueno, también podíamos representarlo en el menú de la página web. Y luego tenemos elementos de merchandising como pueden ser unas playeras, unas camisetas corporativas y otras más inspiracionales, pues con esos mensajes de Welcome to Sydney, We Support o Stay Successful. Mantente siempre exitoso. Pasamos también a algo de publicidad exterior, algún ejemplo de cómo podría ser esa publicidad exterior con esos mensajes de Bienvenida a Australia. Y finalmente vamos a ver cómo quedaría este universo gráfico, este universo que hemos creado para Stay Global. Aquí se ve un poco ese look and feel con esos colores corporativos, con esas líneas, con esos mensajes, las postales, ese color vibrante, esa vibración para conectarlo con un público más juvenil, pero sin perder ese elemento de seriedad y de profesionalidad. Y aquí vemos un antes y un después, lo que ellos tenían anteriormente y lo que conseguimos con este rediseño de marca. Y así es como construimos este nuevo universo gráfico de Stay Global. Y ya habéis visto lo que ellos tenían y cómo a través de la estrategia pudimos construir una propuesta que fuera única y diferenciadora. ¿Pero qué salió mal? Para empezar, el cliente no tenía muy claro qué necesitaba. Le indicamos durante el briefing si estaba dispuesto a una propuesta nueva y diferenciadora, a lo cual respondió que sí. Y el mayor hándicap que no pudimos detectar a tiempo fue que le encantaba su logo. Le tenía mucho cariño. Y de esto no nos dimos cuenta hasta el final. Además, se sumó a una cadena de opiniones no demasiado constructivas. Empezaron todos los empleados a opinar sobre nuestro trabajo. Y nos devolvieron un word con todas las opiniones donde aparecían frases como, no se ven los viajes. ¿Pero qué viajes? ¿Acaso Stay Global es una agencia de viajes? No se ve el globo terráqueo, cuando ya hay dos millones de logos que utilizan el globo terráqueo. Los colores son demasiado modernos. O, esta es mi favorita, no me gusta el color rosa. Aunque todos coincidían en una cosa, la propuesta estaba bien justificada, era moderna y diferenciadora. Y nos volvieron a pasar un nuevo documento con más información de qué es lo que querían. Y simplemente os voy a mostrar una de las páginas del documento. En esta página me quedo con S.Alegría, escrito con cada letra de un color. Me parece muy clarificador. Y la referencia de uno de los logos que más le gustaba. Este logo perteneciente a una cadena de televisión brasileña. Así que tuvimos que volver a trabajar nuevas propuestas y tras varios cambios y modificaciones, al final se quedaron con este logo. Y me dio el gusto de jugar un poco con el color y hacer este tipo de juego en las aplicaciones y fíjate tú, les gustó. Pero es que de esto hace ya un año y en su página web siguen utilizando el anterior logo. Es que no lo entiendo. Pero a ver, analicemos ¿por qué nos pasó esto? Por nuestra parte creo que no supimos entender del todo bien las necesidades de este cliente. Y por su parte creo que no valoraron nuestro trabajo ni se dejaron aconsejar por el estudio. Así que al final acabamos haciendo lo que ellos querían. ¿Pensáis que nuestra solución inicial era mejor que con la que ellos se quedaron finalmente? Espero vuestros comentarios y dadle amor a este vídeo porque no siempre las cosas salen como uno desea. Yo solo espero que seáis muy felices. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. Chao.